Más, ¿nos vamos? Sí, amor, estamos listos. Quiero échame unas cervezas pero escuchando algo nuevo Ya me cansé de lo mismo, de lo viejo y el relevo Quisiera justificar la causa por la que veo Y que una letra me diga, caramba, usted sí está ciego Ciego por alguien que no lo quiere, esto ya no tiene remedio Déjela ir, no la detenga, olvídela, es mi criterio Búsquese otra que usted no es feo y aparte es un hombre serio Pero a las malas solo consigue la cárcel o el cementerio Cuando uno ya no lo quiere, es difícil entenderlo Pero los pasos del tiempo lo llevan a comprenderlo Y ella muy bien me lo dijo, es que no puedo quererlo Me da como arrecherita tener que reconocerlo Música Cuando el amor se termina, toman la rienda los celos Cuando se pierde el respeto, allí nada es paralelo Los macratos se consiguen igual como los riachuelos Y el cauce se hace más ancho, más profundo el desconsuelo Esta es la letra que yo quería, me asocia como un gemelo Me está pasando lo mismitito, pero eso sí bien al pelo Como escucharle que no le extraño con las ojeras y este desvelo Si todos saben que ando por ella, arrastrándome por el suelo Llorar, llorar y llorar, es el único consuelo Gargareando una cerveza, fondo blanco viendo al cielo Brindo por el que feliz, que carga su caramelo Dios le bendiga su amor, yo me resigné a perderlo ¡Gracias por ver el video!